Hola, buenas tardes, nuevamente aquí en Barra de Mujeres. ¿Cómo estás, Ana María? Isbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con una historiadora, que es Sara Beatriz Guardia. Bienvenida, Sara Beatriz. Muchas gracias. Ella es historiadora y en el contexto de celebrarse el 192 aniversario de la independencia, vamos a comentar un poco de la participación de las mujeres en este proceso emancipatorio. A ver, muchas mujeres anónimas que a veces no están muy presentes en toda la historia que recordamos año a año. Antes comentar un poco los temas de contexto, ya se sabe que mañana es la sesión extraordinaria en el Congreso para, ojalá... Para adelantar la celebración de fiestas patrias, esperamos, ¿no? Que nos tengan alguna buena noticia, ojalá. Sí, realmente, ¿no? Ojalá, ojalá. Todo lo que ha sucedido y este... Pero lo interesante es la respuesta ciudadana. La respuesta ciudadana. De los tuites, eso. Este tema del uso de las redes, ¿no? Las redes sociales que respuesta inmediata, la rapidez ha hecho que, bueno, los políticos repiensen en esas decisiones, ¿no? Ojalá. Y ojalá. No, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, el costo es muy alto, ¿no? Es muy alto. Es muy alto el costo. Para el país es muy alto. El único en esto creo que ha sido Daniel Aguataz que dijo, yo no entiendo nada. Bueno, creo que... Después nos dicen, ya no entiendo nada y no declaró nada más porque no entendía. Pero también una manera fácil de salir del asunto, ¿no? Sí, sí. No entiendo. Sí, pues... Oye, estás en la obligación de entender. Sí. No, lo que pasa es que le dicen una cosa a su partido, después al día siguiente... Le dicen otro. Le dicen otro de su partido. Le quita el alfombro. Le quita el alfombro exacta. Ah, ya no entiende. Ya no entiende, ya no. Sí, pues... Y en medio de eso ya incluso la candidatura a la reelección del presidente del Congreso se quedó en nada. Que ahora dice que ya no quiere, ¿no? Claro, que va a querer ahora. Ya no quiere, ya no quiere. O sea, acuerdos políticos tienen que haber, ¿no? Es un espacio de este, pero tiene que sumarse a eso el tema de los perfiles de las personas que se presentan, ¿no? Sí, sí. Que hay tantos profesionales competentes. Tanta gente competente, tanta gente que podría hacer papeles extraordinarios. Pero por favor, una intachable. Gente joven que ha salido de la Defensoría del Pueblo que ya hoy día están en condiciones de postular, magistrados jóvenes. Es decir, cuantísima gente honestísima que podría estar en estos puestos. Lo que pasa es que esa gente honestísima y muy bien preparada es independiente también. Es peligrosa, pues, porque no van a desprestigiarte apañando sinvergüencerías de los políticos. Y eso es lo que han querido. Una cosa tremenda, sí. Tremendo. Muy feo, muy feo. Pero bueno, ya. Esperemos que mañana nos den la buena noticia. Sí, sí. Sí, salidas, ¿no? Salidas para la institucionalidad, ¿no? Y seguir teniendo los espacios democráticos también, ¿no? Y tan difícilmente conquistados. Así es. Hemos pasado por situaciones muy complicadas. Además medio montesinista todo este... Todo horrible. Este embrollo. Y además con escuchas de teléfono. Es una cosa... Ay, madre. Sí, sí, sí. Mejor hablamos del... Hablemos de las mujeres. Vamos a ver uno para el trato, que para ahora y adelante está feo. Vámonos a 1.700. Exacto. Un poquito. Bueno, pero vamos a ver un video antes. Sí, es un videíto también sobre el tema del derecho que tienen las y los adolescentes a disfrutar, a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva. A través de la opinión de líderes y lideresas que están en el mundo del arte. Vamos a verlas. Los niños, niñas y adolescentes peruanos tienen derecho a ser escuchados, a ser informados y a ser respetados. Por eso estoy aquí, porque apoyo a una legislación que defienda sus derechos sexuales y reproductivos. Uno mi voz a la de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sean escuchados y se legisle a su favor. Yo apoyo en la iniciativa de nuestros jóvenes que lejos de victimizarse, deciden pararse, empoderarse y luchar por sus derechos. Lo único que queda es que nosotros, los adultos, los escuchemos y los apoyemos. Bueno, yo quiero felicitar toda esta movida que están haciendo niños, niñas, adolescentes por encontrar una voz en el Congreso que busque defender a través de una ley sus derechos y sus necesidades. Finalmente los niños de nuestro país son ciudadanos también, igual que cualquiera de nosotros necesitan ser protegidos y a veces no son escuchados y sufren de maltratos, abusos o a veces no tienen la información que necesitan para desarrollar sus vidas de una manera buena, sana y positiva para su futuro. La defensa de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes es un tema importante del cual nos debemos ocupar. Está en sus manos hacer este cambio y hacer que las leyes se cumplan. No nos desilusionen. Quiero mandar un mensaje para las personas responsables del tema sobre la importancia de legislar para educar a nuestros niños y jóvenes en la importancia de la educación sexual. Finalmente ese es un reflejo de lo que somos como sociedad y es importante que tengamos niños y jóvenes sanos, no solo en el aspecto físico sino también en el aspecto moral. Esto es el punto de partida para dar un llamado, dar una señal importante, consistente a quienes en el país toman decisiones al respecto, que son nuestros legisladores. Escuchar desde la propia experiencia de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y reconocer desde ese lugar las necesidades auténticas y reales y que nuestras leyes sean coherentes con la experiencia que viven nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Bueno, y aquí estamos con Sara Beatriz Guardia, ella es una historiadora muy conocida, dirige el Centro de Estudios de la Mujer de América Latina y tiene incluso una publicación de las mujeres en la independencia de América Latina, donde podemos encontrar mujeres que han participado en sus gestas libertarias en México, en todos los países en general en América Latina, ¿no? También. Y, por supuesto, también aquí en Perú. Y lo que queremos hablar ahora con ella es un poco qué rol, o sea, digamos, si se pudiera darle un peso a las mujeres, a la participación de las mujeres en la independencia, en este proceso, el proceso, no en las batarrayas finales, sino en el proceso, ¿qué peso se le daría a Sara Beatriz? Es una interesante pregunta, es complicada. Lo que pasa es que la participación la tienes que medir desde varios ángulos, no es como en una guerra que tienes que, que el peso está en algo concreto, ¿no? Acá es una gama de situaciones en las cuales, por ejemplo, cómo cambió la vida, cómo se enfrentan las criollas aquello que se consideraban a lo que pertenecían, cómo se producen los problemas con las parejas y los hijos. Así es. ¿Qué pasa con ese país costeño frente a una insurrección como la de Tupac Amaro? Que es no, o sea, el rechazo absoluto, como que la independencia solo y puede venir desde los criollos. Es de los criollos y solamente por eso la medimos a partir de 1811, los hermanos Zangulo, Pumacagua, que fue un traidor para Tupac Amaro y terminaron los españoles, además, ajusticiándolo. O sea, toda esta historia tendría que ser contada desde el comienzo. Y el comienzo es Tupac Amaro en 1780. Desde el comienzo, cuando empiezan a surgir, me imagino, pequeños brotes independentistas, núcleos de profesionales, de políticos, conspirando. Y políticas no había abiertamente, ¿no? Eso es más en el 800. En lo de Tupac Amaro, fuera de la creación en ese momento de la sociedad, amantes del país, donde él cuando viene acá a Lima para hacer los trámites para su casicazgo y que tiene relación con esto del grupo ilustrado, que ya empieza a pensar en el Perú como Perú y no como virreinato del Perú. Pero no llega a cuajarse un discurso de la independencia, es muy pronto. Esto se empieza a formar en el 1810, 12, ¿no? Después de que las juntas de gobierno empiezan a separarse de España, que ha sido invadida por Napoleón y tiene una quiebra muy fuerte, lo que permite la creación de estas juntas de gobierno que al final se empiezan a independizar. Por eso es que las primeras independencias son en el 810, en el 811, 12, 13. Nosotros somos la última porque fuimos la cabeza del virreinato. Exacto. Acá estaba el poder. Más resistencia, claro. Acá estaba el poder. Evidentemente. Acá estaba el poder. Claro. Acá no había que venir por los flancos. Claro. Era imposible que hubiera sido acá. Claro. El inicio. Es que ya fue un inicio con Tupac Amaro que fue extraordinario porque realmente el movimiento de Tupac Amaro hizo tambalear el sistema colonial. Sí, sacudió. Sacudió profundamente. Sí. Porque no fue un movimiento que duró del momento del primero de noviembre de 1780 a mayo, que es apresado, seis meses. Eso se prolonga durante dos años con levantamientos muy fuertes de Diego Cristóbal Tupac Amaro, de los hermanos Zapasa y los hermanos Catari, toda la parte del Alto Perú. Entonces, no es cualquiera de que lo tomaron, se levantó. Es el periodo cortito que es, son los hitos centrales. Eso fue lo que quisieron que se conociese así la historia. Por eso que tienes que... Esos son los que quieren una historia de hechos así muy visibles y muy aparatosos, pero que no... Y una historia, Ana María, eurocentrista y patriarcal. Exacto. Vamos a cortar un minuto y regresamos en dos minutos. Bueno. ¡Gracias!